¡Hola amigos! Yo soy Misteron97, se ven bienvenidos a un nuevo video para el canal y se ven bienvenidos a este nuevo video unboxing de este juego 1 de Dragon Ball Super versión pirata. Así es amigos, se ven bienvenidos a un nuevo video para el canal como bien dije y se ven bienvenidos a este unboxing especial, raro, diferente, como le quieran decir, de un juego pirata de Dragon Ball de este juego de mesa tan famoso que es el 1. Confieso de antemano antes de comenzar con este video y las explicaciones que yo nunca he jugado el juego en sí, el original ni siquiera tampoco este pirata, nunca lo he jugado, osea si he visto memes, he visto videos, he visto de todo pero nunca lo he tocado, nunca he tenido esa oportunidad de con algunos amigos jugarlo, realmente no sé cómo funciona, por eso decidí comprar este juego de Dragon Ball para más o menos darme una idea y empezar a practicar para cuando llegue ese momento que tenga que jugar el 1 con un amigo o unos amigos, bueno ya sabe cómo se juega. Entonces después compré este pequeño juego de mesa pirata, que por cierto yo superé la existencia de este producto por Facebook Marketplace, ustedes saben que yo siempre estoy al tanto de esa pestaña de Facebook y también pues de diferentes grupos de colecciones o de productos y había estado viendo que estaba vendiendo este juego de mesa en 100 pesos o 80 pesos, se me hacía muy caro realmente y como sé que es un juego pirata, yo sé de dónde lo saca esta gente, lo saca del centro de la ciudad, entonces este pues fui un día de estos a buscarlo y lo encontré, me costó 50 pesos, osea realmente lo que les digo, la gente lo compra por montones en el centro y los terminan revendiendo más caros, yo obviamente pues como les digo ya sé cómo funciona esto, entonces fui a buscarlo y lo encontré, venden este de Dragon Ball, venden el de los Polinesios y el de BTS, aquí les dejaré la foto para que vean los tipos de uno pirata que existen hasta el momento, puede que salga otro nuevo, no sé, ahorita por lo pronto nada más están estos tres y pues bueno, fui a comprarlo y aquí está el producto para que lo vean ahorita más adelante y pues bueno, quiero confesarles que no sé si ya comencé con una sección que tenía pensado desde el año pasado, que es como una serie de videos que quiero estar mostrando algunos productos piratas que tengo de Dragon Ball de aquí de México, para que pues lo vean, así como tengo la sección de cartas mexicanas, quiero tener una sección de juguetes, de juegos todos esos pirata, para que pues bueno, gente de otras partes del mundo vea cómo es aquí Dragon Ball en México, entonces no sé si meter este juego de mesa en esa sección o meterlo a Mr. Unboxing, ya veré más adelante cómo este, a qué sección lo meto, pero sí tengo ahorita como que un pequeño dilema con eso, así que pues bueno, ya dejando de lado esas cosas, pasemos a ver rápidamente la caja y a platicar un poco de este producto, aquí pueden ver la portada que tenemos una imagen promocional del Torneo del Poder, tenemos a todos los participantes del universo 7, tenemos a Goku, a Vegeta, al Maestro Roshi, a Freezer, número 17, Tenshinhan, Piccolo, número 18, aquí está un pesta de Gohan y estoy seguro que si alcanza a ver aquí, está Krillin, aquí se lo pueden apreciar y bueno, el logotipo del juego 1, Card Game, Dragon Ball Super y aquí tenemos un ejemplo de las cartas, como les digo, yo no entiendo qué son estos números, no sé qué función tienen y no sé si el color también influye en algo y bueno, aquí están las indicaciones que es para mayores de 7 años y se puede jugar entre 2 a 10 personas, en la parte de abajo tenemos esto, que son los otros ejemplos más claros, el logotipo del juego, aquí está otra vez lo mismo, pero aquí ya te especifica las indicaciones en inglés y dice que incluye 108 cartas, ok, en la parte de arriba tenemos lo mismo y el código de barras y en el otro costado también tenemos lo mismo, en la parte de atrás tenemos ya las instrucciones, aquí tenemos las precauciones, indicaciones y todo eso, aquí ya pues bueno, especifica la función de cada carta, les digo, no lo he leído, realmente desde que lo compré y lo tenía guardado hasta este video, nunca lo he abierto realmente, o sea, no sé qué cartas tenga, o sea, nada más vi esto, pero no me he puesto a leerlo, aparte porque si bien es mucho texto, a ver si aplica el meme de mucho texto, y aparte pues, o sea, yo no sé ustedes, pero a mí me molesta mucho leer las letras chiquitas, o sea, ese tipo de instrucciones que son muy chiquitas las letras no me gustan, entonces por eso no he tenido el tiempo de leerlo, pero bueno, ya si alguien quiere explicarme cómo es este juego más a detalle o más resumido, aquí en los comentarios pueden dejarme cómo funciona, así que pues bueno, ya pasamos a abrir el juego para verlo y ver las cartas y todo eso, ok, aquí está ya, abrimos la cajita y tenemos las cartas, ok, al parecer están todas desacomodadas, no tiene algún este, no están en orden, no están juntas en una bolsita, qué sé yo, vamos a sacarlas, a ver, nada más contiene las cartas, no tiene algo más, algún este, folletito o algo que nos este, platique algo más de este juego, no, son solamente las cartas, están todas revueltas, ok, voy a tratar de acomodarlas, así que voy a hacer un pequeño corte aquí, porque sí creo que me voy a tardar un poquito, así que vuelvo en un momento. Muy bien amigos, ya tengo todo aquí en orden, ya como pueden ver no están todas hechas bola, lo primero que quiero resaltar es que, bueno, el cartón es de muy mala calidad y de hecho todavía estuve acomodándolas y suelta pedacitos del cartón o de esta cosa blanca y bueno, eso es un punto malo realmente porque pues ensucia mucho aquí la mesa y también te ensucia a ti las manos, entonces es algo que también quiero resaltar antes de comenzar. Y también he estado checando, bueno, no he visto todas las cartas, pero sí por encima y casi todas son de Goku, ahorita van a ver más adelante lo que estoy hablando, pero bueno, pasamos a ver las cartas, tenemos este número 8 con Goku de Fucats 1F, de color verde y de color amarillo. Ok, ahora tenemos a Krillin en amarillo y verde, con las flechas invertidas, tenemos esta de Goku niño, ok, en rojo y azul, y de hecho no se alcanzan a ver, pero no están bien cortadas tampoco las cartas, a ver si alcanzan a ver ahí, tienen todavía pedacitos así del cartón, así que bueno, también hay que quitárselos. Y a la hora de después, aquí tenemos esta de Goku con la nube voladora y tiene un error de impresión, aquí pueden ver el color está muy salido del cuadro, y también aquí la carta azul tiene un pedacito de color rojo. Seguimos con la siguiente y tenemos esta, que es el logotipo de Super y con Bill Sewey de fondo. Ah, por cierto, no mostré la parte de atrás, así que te lo voy a enseñar de una vez, es esta. Se ve muy bien, la verdad, o sea, se ve como si fuera el juego original. Este, aquí pueden ver que dice Copyright Mattel, Dragon Ball Super y el logotipo de Uno. Ok, entonces bueno, la siguiente carta tenemos esta de Goku Subsaín Blue con un muy feo fanart, realmente no quiero desprestigiar al creador de este dibujo, pero no me gusta, o sea, se ve muy feo. Es el número 2, el 2 más es Goku en modo base, ok, Subsaín 3 Goku, es el número 3, que irónico. Goku niño, que este es un fanart, o bueno no, es un fanart, más bien un, es el arte conceptual de Tenkaichi 3, solamente que se le modificó la ropa para que fuera el de Dragon Ball, que aquí les pongo la imagen del Tenkaichi 3. Vegeta, que hay en verde y amarillo, nunca me gustó este dibujo realmente. Goku subsaín Blue Kaioken, se me cayó la carta, aquí está, es el número 5, de rojo y azul, también es algo muy irónico. El Broly, no canon, es el número 9, muy bien. Goku niño, el asamón Kamehameha, es el número 6, excelente, rojo y azul. Otra vez Goku en la nube, es el número 4, de amarillo y verde. Aquí tenemos a Vegeta, que se están repitiendo los personajes. Y eso que estaba diciendo al inicio, bueno, todavía no terminamos, así que tal vez platico. Aquí tenemos este que es de los colores, con una imagen promocional de Dragon Ball Z, excelente. Ahora sí, aquí pueden ver que más del 80% de las cartas son Goku, pueden ver que todas son casi de Goku. No hay más que personajes así diferentes, o sea, este Vegeta, Kaylin y Broly. No hay algo así como un Gohan, un Picoro. Este 7 pueden haber puesto algún otro personaje, no nada más a Goku. Porque miren, el 1 es Goku niño, el 7 es Goku niño, el 8 es Goku en modo base de Fukatsu 9, el 6 es Goku, no es un Kamehameha. O sea, hasta el número 9 es un Broly, y hasta eso les digo, no hay variedad de personajes, o sea, no hay algo diferente, o sea, es puro Goku. O sea, eso es lo que a mí no me gustó, esto que estaba viendo. Que, bueno, desgraciadamente este juego debería llamarse Goku 1, porque en serio, o sea, todo el juego es de este personaje. Y yo sé que es el protagonista, obviamente tiene que formar gran parte del juego, pero no más del 80%. O sea, y es que se están usando todas las transformaciones que tiene, y pues así las técnicas también, como el Super Saiyan, Luka y Oken. Pero pues aún así, o sea, incluso te va a faltar el Super Saiyan 4. Imagínense si se hubieran puesto aquí el Super Saiyan 4, o el Super Saiyan 5, ya si se quieren poner más fumados, pues ya no me extrañaría que saliera. Pero pues sí, siento que está, no de más, pero sí como que es un detalle que sí, pues no es muy favorable para el juego. O sea, puro Goku, es este, pues muy malo, o sea, en la presentación. Yo sé que, pues bueno, hay mucha gente que no es muy fan de Dragon Ball y que nada más conocen a Goku. Pero pues por lo menos algo diferente, o sea, de los más conocidos como Gohan, Piccolo, Tenshinhan, Yamcha, no sé, algo así. Pero no, o sea, todo el juego es Goku, Goku y Goku. Ok, número 4, Goku, una nueva voladora. Como les digo, ya se están repitiendo, así que voy un poco más rápido. Aquí nada más las voy a pasar a mostrar para que las vean. Ok, Goku, o sea, In 3. Entonces, como les platicaba anteriormente, pues no he tenido la oportunidad de probar este juego, así que espero que en esta cuarentena, pues me puedan informar un poco de esto. Y como, pues bueno, no puedo, no se puede socializar ahorita por la sana distancia, pero pues sí, este, con mi familia podemos jugar a esto. Si es que, este, también ellos lo entienden, porque nunca lo hemos jugado. Entonces, este, bueno, aquí está este broly suelto. No sé si por ahí anda la otra carta. Y esta de Goku, esta debe salir. Tenemos estas de Goku modo base. Entonces, como les digo, este juego es, este, como les digo, la versión pirata. También había de BTS, de los Polinesios, pero bueno, no me interesa a mí eso. Yo no soy fan de esas, este, no franquicias, pero sí tipo de fandom. Entonces, este, pues ahí les dejo la, este, la imagen para que, bueno, la información. Pues si alguien es fan de eso y es de aquí de México, bueno, pues ya sabe que, este, existen esos juegos piratas. Ok, la última es broly. Pues bueno, amigos, aquí, este, terminamos este video. Tenemos este pequeño unboxing y review de este juego pirata. Y pues bueno, mis impresiones con esto es lo que les ya, les he platicado durante el video. La mala calidad de las cartas que sueltan muchas, este, hebritas de cartón. Que de hecho no es cierto, vas a ver aquí en la cámara. Con el abajo tantito. O sea, vean, este, aquí la mesa está toda sucia y llena de, de los pedacitos del cartón. O sea, la mesa estaba limpia. Ahora tendré que pasar ahorita un trapo por aquí. Pero bueno, este, volviendo al tema. Eh, dejando el lado del cartón. Pues bueno, ya les comenté que no me gusta la idea de que sea puro Goku. De hecho, hasta en la portada, este, pues tenemos varios personajes. Y en la parte de abajo tenemos pura carta de Goku. Es lo que yo les comentaba, que hubieran puesto, no sé, a 17 en una carta, a Freezer, a Piccolo, lo que sea. Pero no, se optaron por lo más fácil que fue poner a Goku en todas las cartas. O bueno, en más del 80%. Entonces eso fue lo que yo, pues sí, estoy en contra de este juego. Pero eso lo recomiendo si quieren tenerlo. Y también, pues si no, pueden comprar la versión original. Porque sí, hay un juego original, uno de Dragon Ball Super. Aquí les dejaré la imagen. Ese lo pueden encontrar, pues en eBay y en Mercado Libre. En páginas donde vendan productos, este, y que hagan envíos. Como les digo, eBay y Amazon, entonces ese tipo de páginas. Bueno, ahí pueden encontrar este. O en tiendas aquí en México como Zaharis. Eh, en esto que lo venden. O alguna otra tienda que se dedique a esto de vender cosas geek. Ahí lo pueden encontrar. Creo que el precio está como en $200, $300. Pero eso no me quiero, no les quiero mentir. Entonces, más o menos por ahí anda el precio del original. Este cuesta $50, pero pues sí tiene cosas muy, muy criticables. Pero, pues bueno, con esto concluimos el video del día de hoy. Espero que os haya gustado este video. Estarán entretenidos, la hayan disfrutado. Pues bueno, un video más para el canal. Y un video más mostrándoles un pedacito de mi colección. Así que, pues bueno, ya saben que pueden dejarme sus comentarios aquí abajo. Lo que a ustedes gusten opinar. Ya sea algo positivo o negativo sobre el juego. Sobre el video. Lo que a ustedes gusten, dejarme aquí abajo. Son libres de hacerlo. Ya saben que yo siempre los leo. Y les respondo con un corazoncito. O con algún este... O respondiéndoles lo que me quieran preguntar. O alguna sugerencia o lo que sea. Y siempre les respondo. Entonces, pues bueno. Me gustaría leerlos aquí abajo. Y también ya para finalizar. Pues les comento que si me quieren seguir un poco más de cerca. Estar al pendiente de lo que hago. De lo que consigo para videos. De lo que voy a hacer próximamente en el canal. Pues me pueden seguir en mis redes sociales oficiales. Que están en la descripción. Como siempre ya saben. Ahí están todas mis redes sociales. Para que me quieran seguir. Tanto Facebook, Twitter, Instagram, DvN y Discord. Como ya saben, se me hace activo en Instagram. Aquí fue donde publiqué. Hace casi un mes que conseguí este juego. Y pues bueno. Este también publico aquí en Instagram. Pues memes. Mi vida personal. Avances de videos. Mi colección. Hay público siempre de todo. Igual si me quieren mandar un mensaje. Que conteste rápido. Aquí me lo pueden mandar. No contesto al segundo. Pero sí trato de contestar lo más pronto posible. En cambio lo que viene siendo Facebook. Y Twitter y Discord. Pues no contesto mucho la verdad. Porque pues. Realmente no soy muy activo. Todavía no estoy acostumbrado a usar esas redes sociales. Pero igual si me mandan un mensaje. Pues bueno. Ténganme paciencia. Que contestaré todos sus mensajes a la brevedad. Así que pues bueno. Muchas gracias por ver. Por estar aquí. Y como ya saben. Yo soy su amigo MrF197. Y yo les deseo un muy buen día. Se los da hasta la próxima. En el próximo video. Y un saludo de Goku1. Chao.